Es el momento de dar cuerda entre todos. Y en Bankia vamos a dar el primer impulso con 10.000 millones en créditos a particulares y empresas. Para ampliar tu negocio, enviar a tus hijos a aprender idiomas, reformar tu casa o comprarte en ese coche. Así, dando cuerda a tus proyectos, todo volverá a ponerse en marcha. ¿Empezamos? Bankia. Bankia.